Oye mulata, ¿cómo tú te llamas, negra? Y a mí me está emborrachando con su risa cascabel Música Pa' no saber que sabrosa tu amaría verse De Cuba viene bailando, ven, ven Pa' no saber que sabrosa tu amaría verse Pa' no saber que sabrosa tu amaría verse Con su mene, meneíto Pa' no saber que sabrosa tu amaría verse Me tiene como un pito Música A gozar que sabrosa tu amaría verse María Merced está sabrosa Pa' no saber que sabrosa tu amaría verse Mira mami como goza Pa' no saber que sabrosa tu amaría verse Música Música Pa' no saber que sabrosa tu amaría verse ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.